Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno Ivana, ¿cuánto hizo mi amiga Emilia? Pues Emilia, con la técnica del jacket, hizo 90. ¿90 dólares, Emilia? Nada, vamos a darle 40 más. ¡130 viene! ¡Sí! ¡130! ¡Felicidades, Emilia! Y ahora, Jady, nos vamos con el Sábelo Todo por 12.222. Hay dos parejas en este momento, una se va en el día de hoy. Hay que seguir esta competencia, estamos en la recta final, Alex. Bueno, hoy conocemos a la tercera pareja que pasa a ocupar el último lugar disponible en la final por 12.222. Porque estamos festeando el año del 2 y queremos que participes. Estamos en la recta final por el gran premio del Sábelo Todo, 12.222 dólares, Alex. En otras palabras, primero que todo, buenas noches. Muy buenas noches. Es de Zulma, Héctor y Sebastián, buenas noches. Buenas noches. El que gane hoy de ustedes dos ya pasa el lunes por los 12.222. O sea, esta final entre ustedes dos es sumamente importante. Uno de ustedes dos ya pasa el lunes y esto se acabó. El que gane hoy pasa a la final el lunes por los 12.222. Zulma. Hola. ¿Estamos ready? Estamos ready. Zulma. Ajá. Lo que le estaba explicando. Yo voy a preguntarle hasta las 39. Ahora mismo están en cero los dos. El que tenga más puntuación de aquí a las 6 y 39 pasa a la próxima ronda y el otro está eliminado. Atención público. Silencio total, por favor. Necesitamos silencio. Es una final por mucho dinero. Así que nadie, por favor, diga las contestaciones. Pendiente producción. Edda, Zulma, Héctor y su hijo Sebastián. Buena suerte. Comenzamos. Dímelo, Héctor. Quería decir unas palabras porque he estado callado todo este tiempo. Claro. Primero quiero agradecer al Todopoderoso que nos ha llegado hasta aquí. A ustedes, la producción. A todas las personas que de alguna manera se han conectado por YouTube y nos han dado sus aprecios. Claro. Gente en Chile, en República Dominicana, México, Venezuela, que nos han apoyado. Y en especial una persona que muy euféricamente esta mañana nos vio y nos saludó, Cheo, en San Lorenzo, a todos los salamaritanos. Felicidades a las madres del estudio, a las que nos están viendo, tanto ahora como por YouTube. Muy bien. Bendiciones a todos. Gracias. Zulma. Sí. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Quieres enviar un saludo? ¿Quieres decir algo antes de empezar? Saludo a toda mi familia, todas las amistades que también nos han estado apoyando. Al Señor también que nos ha acompañado en este camino. Claro. Y quiero también felicitar a mi mamá en el Día de las Madres y todas las madres que están aquí. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Bueno. Jueguen en su casa. Aprendan con nosotros y disfruten. Comenzamos, señoras y señores. Uno de ellos dos ya pasa el lunes por los 12.222. Vamos al mambo. Primera pregunta para Eda y Zulma. ¿Cuál de estos actores protagoniza la película Merli and Me 2008? A. Channing Tatum. B. Tom Cruise. C. Owen Wilson. Chicas. La C. La C. Y eso es... ¡Correcto! Vámonos con Héctor y Sebastián. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la actriz que interpreta a Ali en su vejez en la película The Notebook? A. Gina Rollins. B. Betty White. C. Candice Bergen. Tiempo. Dicen que es la B y eso es... ¡Incorrecto! Seguimos jugando. Eda y Zulma. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? A. Estribo. B. Martillo. C. Yunque. Tiempo. La A. La A. Estribo. Y eso es... ¡Correcto! Por suerte no era Yunque. Bonita ha ganado todo el mundo con el Yunque. Vámonos con Héctor y Sebastián. Además de los músculos, ¿en qué otra parte se encuentra el glucógeno? La A. Dice que la A. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la B en el hígado. Seguimos. Eda y Zulma. ¿Qué edad tenía Frida Kahlo cuando contrajo matrimonio con el pintor Diego Rivera? A. 22 años. B. 25 años. C. 27 años. Tiempo. La B. Ellas dicen que la B, 25 años y eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Héctor y Sebastián. Padre e hijo. ¿Qué edad tenía Diego Rivera cuando contrajo matrimonio con la pintora Frida Kahlo? A. 39 años. B. 43 años. C. 51 años. Tiempo. Letra B. ¿Entró? Dice que la letra B y eso es... ¡Correcto! Seguimos. Eda y Zulma. ¿En cuál de los siguientes países fue rey Luis XIV? A. Italia. B. Francia. C. España. Tiempo. La B. Letra B. Ella dice que es Francia y eso es... ¡Correcto! Héctor y Sebastián. ¡Vámonos! ¿Cómo era conocido Luis XIV de Francia? A. El Rey Sol. B. El Rey del Pueblo. C. El Rey de la Gran Nación. Tiempo. C. La C. ¿Y eso es...? ¡Correcto! La A. El Rey Sol. Continuamos. Eda y Zulma. ¡Vámonos! ¿En qué país se encuentra la isla ficticia? Nublar. ¿Dónde transcurre la película Jurassic Park? A. Brasil. B. Ecuador. C. Costa Rica. Tiempo. La C. La C. ¡Correcto! Costa Rica. Héctor y Sebastián. ¡Vámonos! ¿En cuál de estas películas Hill Valley es una ciudad californiana ficticia? A. Back to the Future. B. Forrest Gump. La B. Dice que la B. Y eso es... ¡Incorrecto! Era la A. Seguimos con Zulma y Eda. ¡Vámonos! ¿Cuál de los siguientes fue un reconocido pensador y maestro de origen chino? A. Confucio. B. Averroes. C. Villen. Tiempo. La A. La A. ¡Correcto! Confucio. Héctor y Sebastián. ¡Vámonos! ¿A qué filósofo pertenece la frase, lo que no me mata me fortalece? A. Martin Hiddeberg. B. Frederick Nishen. C. Guillermo de Ockham. Tiempo. La B. La letra B. Y eso es... ¡Correcto! Seguimos. Eda y Zulma. Jugando por 12.222. ¿Cuál es la moneda oficial de Turquía? A. Lira turca. B. Baturco. C. Euro. Tiempo. La A. La A. ¡Correcto! Héctor Sebastián. Seguimos. ¿Cuál es la moneda oficial de Suecia? A. Corona sueca. B. Rupia sueca. C. Lita sueca. Tiempo. La B. Letra B. ¡Incorrecto! La A. Corona sueca. Seguimos. Eda y Zulma. ¿Cuánto es? 1.714 más 1.362. A. 3.176. B. 3.076. C. 3.276. Tiempo. La B. Ella dice que la B. 3.076. ¡Eso es correcto! 3.076. Héctor Sebastián. ¿Cuánto es? 2.541 menos 1.434. A. 1.177. B. 1.107. C. 1.207. Tiempo. La C. La contestó antes y eso es incorrecto. Era la B. Eda. Zulma. Vámonos. ¿Cuál es la capital de Yemen? A. Adem. B. Zaná. C. Tais. Tiempo. La B. Letra B. ¿Cuál es la capital de Boswana? A. Lo Báser. B. Palapje. C. Gaborón. Tiempo. ¿Cuál es la capital de Boswana? No. Incorrecto. Era la C. Seguimos. Eda Zulma. ¿Cuál es el hueso más largo del brazo? A. Cúbito. B. Húmero. C. Radio. Tiempo. La B. Letra B. Correcto. Húmero. Héctor Sebastián. ¿En qué parte del cuerpo se encuentran las glándulas de meibomio? A. En los oídos. B. En la boca. C. En los ojos. Tiempo. La B. Él dice que la letra P y eso es incorrecto. Era en la letra C. En los ojos. Se acaba de cavar el tiempo. Quiero que le un fuerte aplauso a Héctor y a Sebastián. Le hicieron excelente. Pero las que van por los 12.000 dólares. 12.222 dólares. Zulma y Eda. Sebastián. Buen trabajo. Héctor, buen trabajo, mi hermano. Zulma, usted viene el lunes y Eda por 12.222 dólares. Tres parejas. Tres parejas. ¿Quién se llevará este lunes? Los 12.222. Usted lo tiene que ver. Yo voy a ir a pausa, pero vengo rápido. Y este Puerto Rico gana. Y lo próximo, la chancleta de mamá por 500 dólares. No te quites. Puerto Rico gana. Báilalo, 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 báilalo. Eso. Dale, pepe, dale, pepe. Dale, pepe, dale, pepe. Súdo, pepe, súdo, pepe. Ahí, ahí.